Fundada en 1859, la Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior laica, autónoma, de derecho público y sin fines de lucro. Con 162 años de trayectoria, nuestra UNL transforma el futuro de más de 14.000 estudiantes. Formando profesionales libres, respetuosos de los derechos humanos, visionarios, emprendedores y comprometidos con nuestra cultura y tradiciones. Desde nuestras facultades, sedes y centros experimentales, impulsamos la transformación con una visión académica orientada a la investigación, a fin de responder a las necesidades de la sociedad. La gestión institucional nos permite generar un compromiso con todos los actores que forman parte de nuestra alma mater y contribuir a la excelencia académica de las 45 carreras de grado y 15 programas de cuarto nivel. Lo que nos convierte en una de las universidades públicas con mayor diversificación de oferta académica del país. Hoy nos mostramos al mundo como una universidad transformada, de vanguardia y garantista de derechos. Respondemos a los desafíos locales y globales con excelencia académica, investigación científica y vinculación con la sociedad. Nuestro compromiso es seguir construyendo el sueño de miles de jóvenes y profesionales y transformando el presente y futuro de Loja, la región sur y del Ecuador. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar.